Y este acceso exclusivo nos trae a Gloria Carrá Y un personaje que te digo que va a dar que hablar Es un personaje hermoso, que tiene sus matices No me gusta catalogar un personaje Tipo, este es malo, este es bueno Me parece que le pasaron muchas cosas en la vida Y tiene sus razones para muchas cosas y para otras no ¿Dónde nace el personaje en vos? Porque te veo con este look, me encanta Pero ¿cómo lo terminaste de armar? De hecho, bueno, lo del pelo Tengo peluca, la mitad La mitad, el resto es tu pelo El resto es mi pelo Porque también lo que me pasaba era Primero que acá te tenés que peinar mucho Porque en los 80 se usaba un estilo de pelo Un poquito más batido Y la verdad que venir todos los días a peinarme Era un montón porque le hace mal al pelo Entonces dije, che, lo resolvamos por acá Y con el vestuario también, sí Laburando con las chicas que son divinas acá Con Terry, probando vestuario Y diciendo, bueno, por ahí esto me queda más cómodo Hay cosas de los 80 que no son tan cómodas Porque las telas son muy duras Es una búsqueda un poco constante ¿Qué te pasó con el vestuario de los primeros libros? Me parecieron súper interesantes Me parece muy interesante tocar también esta época Y poder contar todo, que no se queden ahí Que no tengan miedo En ese momento uno no se cuestionaba nada de lo que decía Si decía, hace fe, es gorda, es vieja Y había como una cosa que, una impunidad Estaba naturalizado, sí, total Claro, entonces eso hay que vivirlo así en esta tira Hay que mostrarlo así Me parecía muy interesante eso Que los libros están muy bien contados ¿Cómo se llevan con el elenco? Nos llevamos muy bien, muy bien Armamos juegos acá cuando estamos en la mesa Cuando estamos grabando con los chicos Nos enseñaron un juego, el fantasma ¿Y cómo es? Es decir una letra y seguirla Hasta que esa letra termina de armar una palabra Y el que termina de armar la palabra pierde Mientras ponen la cámara empezamos A, H, O Y vas armando ¿Te tocó perder? Por ahora no, no perdí Y te toca más que nada en esta unidad Sí, por suerte estoy muy adentro de mi casa Yo soy una señora de acá Muy bien, muy de casa Muy bien, muy bien Bueno, Valeria, no te robo más tiempo Porque sé que tenés que ir a grabar Nosotros seguiremos molestándote No es molestia Con las escenas que se vengan Así que vamos a estar hablando Dale, perfecto, gracias a vos Seguimos en este acceso exclusivo acá en ATAB Segunda temporada